En las primeras horas del miércoles conocimos el anuncio de cancelación del Gran Premio de Emilia Romagna. Con la previsión de cancelar la edición de este año y reponerlo a modo de prorroga en 2026, también nos deja pensando la cantidad de GPs en una temporada. ¿Qué es un tema importante? Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en Español. Este miércoles 17 de mayo la F1 emitió un comunicado oficial en el que anunciaba la cancelación del Gran Premio de Emilia Romagna. Las condiciones climáticas del circuito y en el norte de Italia impedían la realización de cualquier evento deportivo. Tengamos en cuenta que hubo víctimas fatales, hubo clases suspendidas y obviamente la F1 no se podía desentender de semejante contexto. Y es que a consecuencia de las lluvias también vimos el desborde del río Santerno sobre el paddock de Imola. Realmente no estarían las condiciones dadas si seguían las lluvias como se esperaba para el fin de semana. Incluso también si había una tregua climática como la que la F1 esperaba como para poder apaciguar un poco las aguas justamente y poder celebrarse la carrera. Justamente mencionamos el desborde del río, ¿sí? Pero esto también anegó los caminos hacia el circuito así como también las áreas para espectadores. Entonces no era ni siquiera opción hacerlo sin público. Según las autoridades de la ciudad parece que nunca habían visto algo parecido, ¿no? Que cayera tanta agua en tan poco tiempo. La calculación para este fin de semana es definitiva. Pero se habló de reprogramarlo para el 2026 a modo de prórroga ya que el contrato con el trazado y la F1 era hasta el 2025. Hasta ahí bien porque creíamos que reprogramarlo por ahí era darle lugar en algún fin de semana libre este año. Pero realmente la situación climática en el norte de Italia no es ideal por lo que no hacer la fecha. Este fin de semana fue una decisión bastante sensata, ¿sí? Que además, como expresa el comunicado que se emitió en la cuenta de F1, es también brindar su apoyo a los equipos de rescate evacuados y damnificados por la lluvia. Entonces, acá es donde ponemos el foco en la cantidad de carreras de este año, nuevamente. Vayamos para atrás. La idea original fue de 24 competencias, ¿sí? Algo que nunca se había visto antes en la historia del F1. Pero tuvimos. La baja de GP de China por seguridad sanitaria son 23. Y con esta cancelación son 22 fechas. Yo, Russell y Valtteri Bottas se pronunciaron sobre esto en varias ocasiones. Por un lado, tenemos a Russell que declaró que eran demasiadas fechas juntas en sitios muy alejados unas de otras. Como, por ejemplo, Azerbaiyán, Miami y después volver nuevamente a Europa en 3 semanas. Y que esto podía afectar el gelag de personal que se convoca en cada carrera. En cuanto a Bottas, se le consultó sobre su retiro, ¿no? Y deslizó la chance que a mayor cantidad de carreras su salida de las pistas de F1 se podría ver acelerada, ¿no? Lo atribuyó a cansancio y que dependía del deporte. Entonces, está buena la revisión y reflexión personal, ¿sí? De la F1, ¿sí? Y sus autoridades en cuanto a las fechas. Que está bien que es una categoría que casualmente tienta capitales turísticos y privados de cada país. Convoca a muchísima gente, reactiva economías. Pero realmente estamos pensando en la gente que hace posible esto. Pensando en mecánicos, pilotos, ingenieros. Toda la gente que trabaja en torno a cada evento de Fórmula 1. Les invitamos a que opinen, como siempre, en los comentarios. Y obviamente, hablando del canal, recuerda que si les gusta el deporte motor, se pueden sumar a Grandepremio en Español suscribiéndose. Y si activan la campanita, les avisará cuando subimos nuevo material, ya que hay nuevos videos todas las semanas. Mi nombre es Barcho Mincioni. Y esto fue otro video para Grandepremio en Español. Grandepremio en Español. Grandepremio en Español.